Hola a todos, sean bienvenidos a esta conferencia de prensa especial para el primer aniversario de ASPW, esta función que vamos a tener el día sábado 16 de julio en la arena Roberto Paz, agradecemos a todos los que están aquí por su presencia y vamos a comenzar primero con presentar a los que están aquí presentes y después tendremos una ronda de preguntas y respuestas con todos ustedes para aclarar cualquier duda que tengan de este aniversario aquí a mi derecha se encuentra el pequeño rayito campeón de la división Kids Pues muchas gracias por estar viéndonos ahorita, gracias May, y para invitarnos este sábado 16 a la arena Roberto Paz, el primer aniversario y pues ese es su cita A mi lado izquierdo tenemos a uno de los participantes por la copa ASPW, SOVEC Este, no, muchas gracias por la invitación, este, estamos en el primer aniversario de ASPW, este, vencecita a la arena Roberto Paz, 7.30 este sábado A su lado izquierdo tenemos a uno de los insoportables, tenemos a Golden Fly No, pues gracias y pues aquí estamos para contestar todas sus preguntas y pues Chiru no vino porque ya saben, siempre es el de los insoportables que le vale todo Se quedó dormido, se quedó dormido Y también aquí nos acompaña el pequeño rayito, ¿no? ¡No! De aquello celestial Celestial El pequeño celestial que se va a enfrentar al pequeño rayito Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad estoy agradecido y no se pueden perder este gran cartel este sábado 16 de julio en el primer aniversario de ASPW Y este sábado vamos a tener una función, una cartelera llena de estrellas, se las voy a comentar a continuación Que vamos a comenzar con el torneo de la división Kids, el cual será una lucha a cuatro esquinas en donde estará el rayito, Black Dynamo, Kid Gold y el pequeño celestial También tendremos una lucha por la copa ASPW en donde tendremos a seis luchadores compitiendo entre los que destacan Darko, Neptuno, Kraken, Dark Power, Sobek y Dragon Kid Tendremos una lucha especial en donde los insoportables Shiro Jr. y Goldenfly se enfrentan a Rey Dragón y Gasparin Jr. directamente desde Vanguardia Lucha Libre También tendremos a Crazy King en una lucha mano a mano frente a Jitsu También el regreso a México y a Guadalajara en particular de Astrolux enfrentándose en mano a mano a Magno Y también nuestra lucha especial de aniversario tenemos a Microman haciendo equipo con el Mospex Fly para enfrentarse a Demencia y Dark Pain Y como evento estelar tenemos la lucha por el campeonato ASPW en donde Tromba tendrá su tercera defensa ante el Mago y Draego Esa será la cartelera para este próximo 16 de Julio en la Arena Roberto Paz a las 7.30 de la noche Ahora me gustaría invitarlos a todos ustedes a una ronda de preguntas y respuestas con nuestros luchadores aquí presentes ¿Qué podemos esperar de esta lucha? ¿Podemos esperar que sigan estos tiros? ¿Podemos esperar que sigan estos tiros? ¿Podemos esperar que siga la elotiza ahí? Claro, claro, este, si es necesario y si Dios nos lo permite ahí va a estar el elote bien presente Si, ahí vamos a ganar con el pinche elote Neptuno y Dark Power son unos buenos elementos, los seis que participamos son buenos elementos Pero tenemos todo para ganar y si no, pues ahí sacamos el elote y con eso ganamos ¿Es la primera vez que te vas a enfrentar a ellos? Pues la verdad es la primera vez que me voy a enfrentar a ellos, pero como la gente sabe La Arena Roberto Paz es territorio insoportable, pues Shiro y Golden Con los ojos cerrados podemos luchar y ponerles un baile aquí en la Arena Roberto Paz ¿De qué vas a desear? ¿Ya está la revancha por el campeonato que tiene Rayito? Este, sí, claro que sí, si se da la oportunidad de luchar por el campeonato contra Rayito Claro que sí, estaremos presentes a ver si se da la oportunidad de ganar o... Rayito, siento campeón, ¿cómo te sientes de competir por esta Copa en el primer aniversario de SPW? Pues me siento feliz de que me hayan invitado y pues vamos a ver lo mejor de nosotros Vamos a prepararnos y pues a ver si nos podemos salir con la victoria ¿Qué opinión tienes de tus contrincantes, de esos tres elementos con los que vas a luchar este sábado? Pues no fuera de lo común, ya me los he enfrentado a todos y pues... Pues voy a derrotar que se me ponga enfrente ¿Ustedes como empresa cómo se siente en llegar a este primer aniversario y pues mostrar este cartelero? Estamos muy felices de que ya estamos cumpliendo el primer año Y esta cartelera está hecha con mucho cariño porque están participando prácticamente todos los que han estado con nosotros hasta ahora Y también tenemos debuts porque esta es una cartelera que sí, es para conmemorar este primer año Pero también para dar el siguiente paso para lo que va a venir después, para el próximo año Las siguientes rivalidades que tendremos, las siguientes luchas importantes que tendremos, los siguientes eventos Y también pues conmemorar todo lo que ya hemos tenido Entonces estamos muy felices de llegar a este primer año y de presentar un cartel así Que creo que podríamos decir que es el más grande que hemos tenido hasta ahora ¿Cuál es la visión y la visión sobre la empresa de ASPW? Mira, nosotros buscamos que haya lucha de calidad en donde sea que nos presentemos Tenemos siempre a los elementos que creemos que pueden dar siempre lo mejor de ellos Tenemos esos elementos que siempre destacan en otras promociones Y que cuando llegan a ASPW lo hacen igual y se pueden enfrentar contra otros luchadores locales del medio O contra luchadores que vienen de otras partes de México y próximamente esperemos del mundo Y pues lo que buscamos es precisamente eso, darles lucha de calidad Que puedan encontrar combates que sean importantes Que sean luchas en donde hay algo en juego, en donde las rivalidades sean intensas En donde podamos vivir este deporte a lo máximo ¿De dónde viene esta decisión de los retadores por el campeonato de ASPW? De traer al Mago y pues a Draego, alguien ya conocido aquí en Jalisco, ahí por ese título Mira, Draego está hasta este momento invicto en ASPW Ha tenido una participación y fue una victoria contundente Y también pues es el campeón en diferentes arenas y promotores aquí en Guadalajara Entonces creemos que es un rival adecuado para Tromba Que ha estado defendiendo el título tanto en lucha madre como en criminal lucha libre Contra luchadores incluso que vienen desde Japón Y el Mago es un luchador que ha crecido muchísimo, que ha adquirido mucha fama Y que en donde se para, siempre ha demostrado ser de los mejores elementos que hay Es un luchador muy técnico y que seguramente podrá contrarrestar todo lo que Tromba trae planeado Hemos visto que Tromba en estos últimos días se ha estado enfrentando un doble por ahí Que no ha estado cazando desde lucha madre ¿Podemos esperar alguna aparición o que pase algo ahí con Tromba? Con Tromba, ¿todo lo ve? Tromba ha tenido varias sorpresas desde que llegó a ASPW Nos ha sorprendido a todos Podríamos decir que es de esos luchadores que no sabes qué esperar cuando se sube al cuadrilátero Y pues puede ser un clon, puede ser su reloj que pausa a los referis, a los oponentes No sabemos qué pueda traer Pero seguramente Tromba viene preparado y hará lo que sea necesario para retener el campeonato Entonces no puedo asegurarte nada Pero hay que tener cuidado porque Tromba tiene esos momentos en donde no sabes qué es lo que está pasando ¿Precios no accesibles, no? Para los aficionados, no? Para este campeonato Sí, 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 tenemos precios accesibles Tenemos el general para todos los aficionados en 150 Y tenemos un precio especial para niños con 80 Y tenemos el paquete ASPW Que contiene pues un asiento en primera fila Que yo creo que esta función Verla de cerca en primera fila Sentir a los luchadores Sentir cómo vuelan Estar ahí cerca Yo creo que es algo que no se puede comparar con nada Entonces estar en primera fila es de por sí ya algo que vale ese paquete Pero también te incluye un póster firmado por todos los luchadores que vamos a tener en esa función Y también te regalamos una bebida para que estés a gusto ahí desde que llegues Magno va a estar en una lucha en mano a mano Y hemos sabido que le han llegado mensajes a Magno No sabemos qué es lo que va a suceder próximamente con él Pero de momento lo que sí está confirmado es que va a estarse enfrentando a Astrolux Y va a ser una lucha muy interesante porque Astrolux lo tuvimos aquí el año pasado Dio dos grandes combates Y desde que dejó de venir aquí a ASPW se fue a Estados Unidos Y ha estado en las empresas independientes más grandes de Estados Unidos Y finalmente regresa aquí a Guadalajara Va a ser una lucha muy interesante Y pues seguramente Magno también tendrá que dar pues todo lo que tiene Porque solamente ha tenido una derrota aquí en ASPW Y corre peligro con Astrolux a pesar de la diferencia de tamaño Golden, para ti, ¿crees que están a tu nivel los luchadores de Vanguardia? Pues no los menosprecio Pero pues esa noche van a sentir que los insoportables vamos a ser superiores que los de Vanguardia No van a venir aquí a la Roberto solo a pasear Van a venir a romperle, ser la madre ¿Qué podemos esperar de esta noche? Pues yo creo que va a ser la mejor de la noche Golden, o sea, hablas de la pasión ¿Quiénes conforman la pasión y crees que dure por mucho tiempo la pasión que tienen ustedes? Pues ahorita los insoportables ya tenemos siete años juntos Y pues pueden haber sorpresas ahí en ASPW con los insoportables Sobre la convivencia, ¿qué no puedes decir eso, Mike? ¿Sobre la convivencia con los luchadores? Sí, se programó una convivencia para este sábado Antes del inicio de la función van a poder tener acceso todos aquellos con entrada general o con su paquete Van a poder ingresar a la arena y estar dentro de la convivencia Que tendrá pues a los diferentes luchadores que van a estar dentro del evento Y que también pues ahí van a tener sus productos oficiales Sobre todo los que vienen fuera y los de aquí también van a estar ahí para tomarse fotos Para saludarlos o pues para platicar con ellos Si es lo que ustedes desean ¿Tienes un primer en especial en ese entorno de la copa? ¿Cómo? ¿Tienes un primer en especial? No, pues todos me la pelan No, pues con todos he enfrentado El que se tope y el que le quiera topar, pues ahí estamos Creo que ya con Alex Romano podría aparecer de sorpresa O sea, a lo mejor espérenle el día de la función a ver si los elotes se juntan Claro, pues no por nada me llaman No por nada estoy aquí, estoy en un programa de SPW La vez pasada no estuve programado Pero subí a luchar con Goldenfly y con Dragon Kid en una triple amenaza por el campeonato Desafortunadamente pues él ganó la oportunidad Él subió con Tromba Pero aquí estamos Este es la segunda vez que vamos a luchar con SPW Celestia, hemos visto que ya te has enfrentado con el lito Con el clima o con el tipo De ellos, para ti ¿Quién es el más fuerte? La verdad los tres son unos grandes rivales No digo que uno sea más débil La verdad todos tienen la fuerza de luchar contra mí La verdad son muy buenos luchadores Cada quien tiene su estilo diferente Pero ahí va un luchador Vamos a ver, a ver ¿Quién es el campeón de la copa? Vemos que justamente como lo mencionabas Ove Que en este eliminatorio para determinar el primer campeón de SPW Pues Demencia perdió su invicto ¿Qué podemos esperar? Porque esta lucha se entre hace tipo con Bad Pain Pero se enfrentan al Bosco y a Microman Que es como una de las grandes estrellas Lo más atractivo de este campeón ¿Qué podemos esperar de esa lucha? Pues Demencia sí, como ya lo comentas Perdió en esa lucha titular su invicto Después le ganó Amnesia en el último evento En una de las luchas más aplaudidas Por la afición ahí en SPW Y ahora tiene un reto bastante importante Porque va contra una leyenda de la lucha libre Como es el Mosco X-Flight Un luchador que ya está probado en todo México Que ha estado en las empresas más grandes Y pues su compañero también es Microman Un luchador que en este momento está triunfando En México, en Estados Unidos Y realmente está teniendo un paso muy importante En la escena independiente Desde su salida de la empresa donde estaba Y ahora llega aquí a SPW A demostrar que es un luchador Y que tiene todo el talento Como todos los demás Y que por eso está aquí Y va a ser un reto difícil para él Para Demencia y para Dark Pain enfrentarse a él Rayito, ¿estarias dispuesto a exponer tu campeonato Ante alguno de los con los que vas a enfrentarte? Este 16 de junio Pues los campeonatos son para exponerse Y pues si alguien me quiere retar Pues aquí está Para defenderlo Y pues saben que no se van a topar con alguien fácil Se van a topar con pared Y pues aquí estoy para defenderlo Mike, en la página de Viernes de Banquetas Se han subido videos sobre una sorpresa No sé si tengas tú la noción ¿Tú nos des una proveedita de algo de esa sorpresa? ¿O no tienes ni idea? Sabemos que han estado mandando mensajes Sobre que va a haber algo Sobre que algo va a pasar No sabemos exactamente qué va a pasar Ni cuándo Pero estamos seguros de que nos van a sorprender Viernes de Banquetas ha estado con nosotros Todo el año Y pues definitivamente van a sorprender a todos los aficionados La verdad no sé en qué lucha vaya a pasar No sé si vaya a ser entre las luchas No sé si vaya a ser Ni siquiera sé si va a ser en este evento Pero tienen que estar atentos ahí para descubrirlo Pero sí, los de Viernes de Banquetas Han dejado muy en claro que tienen una sorpresa para todos Pues solo esperen Puede haber sorpresas en el aniversario Pues en serio muchachos Que nos puedes decir de Microman Viene en su mejor momento Microman está yo creo que en el mejor momento de su carrera Estuvo viajando por todo el país Y por todo Estados Unidos Firmó con una empresa grande de Estados Unidos Como es Major League Wrestling Y viene aquí a ESPW a demostrarlo todo Yo creo que sí, viene en su mejor momento Y pues ha estado causando impacto Y sorpresas en donde se presenta Entonces vamos a ver Qué es lo nuevo que trae aquí a ESPW Que tengo entendido que trae sorpresas Microman también Porque no se enfrenta a cualquiera Se va contra Demencia Y sabemos que Demencia también es muy duro Y es extremo también Es un muy buen luchador también Demencia Sí, he estado mandando mensajes Durante todas estas últimas tres semanas Dirigidos específicamente a Microman Hasta parece que va a ponerse extremo No lo sabemos Pero con Demencia podemos esperar todo Entonces creo que es importante tener en cuenta Que esta lucha Teniendo al Moscow X-Fly Teniendo Demencia Se puede salir de control en cualquier momento Se puede convertir en una lucha extrema Y pues veremos cómo reaccionan Durante la lucha los elementos Que están preparados para todo Pero las sorpresas siempre pueden agarrar desprevenido De momento no Pero próximamente vamos a tener diferentes divisiones Y diferentes campeonatos para tener aquí Pero para esta función todavía no hay nada Pero quizá en el futuro tengamos noticias Hemos visto que pues Como lo dice el propio nombre De la entrada de SPW Se distingue por tocar como todos los estilos De lucha libre ¿Alguien, alguna estipulación? ¿O algo que quieran explorar? ¿Algo que tengas la idea que quieras implementar en el estilo? Pues hemos hecho ya me parece La gran mayoría de estilos Quizá nos falta una lucha clásica De esas clásica, clásica, clásica Pero todos los demás estilos ya los hemos tenido Y pues quizá nos gustaría Empezar a implementar con estipulaciones Que no se hacen seguido en México Pero que podemos ver en Japón O que podemos ver en Estados Unidos En Europa Próximamente buscaremos crear esas alternativas Porque ese es uno de los propósitos Que tiene SPW como promotora De dar algo diferente Aquí a toda la gente que asiste a las funciones Entonces sí, próximamente estaremos generando Nuevos conceptos Adaptando conceptos que vienen de otras partes del mundo Y implementándolos aquí en la lucha libre mexicana ¿Qué podemos esperar de la lucha de Crazy King contra Jitsu? Pues Crazy King estuvo hablando hace unos días Y comentaba que él quiere adaptarse al estilo técnico Él quiere adaptarse al Strong Style de Jitsu Él ya dijo que no quiere ser una lucha extrema Para esta ocasión Que quiere demostrar que puede en todos los estilos Y pues parece que vamos a tener una lucha De muchas patadas Muchos golpes Muchos castigos fuertes Y pues solo queda esperar Para ver con qué nos sorprende Ahorita que comentan lo de Crazy King Que quiere adaptarse a todos los estilos Yo creo que Pues el único que se puede adaptar a todos los estilos Es Neptuno Es el número uno hasta ahorita en todos los estilos Pero en donde lo conocen a Neptuno Es un luchador que no ha salido a otras partes Y lo más lo conocen en la Roberto Es el sirenito de la Roberto El de fondo de bikini El de fondo de bikini exactamente Bueno, Neptuno tuvo una muy mala racha De seis derrotas consecutivas en ESPW Pero en la última función logró su primera victoria Haciendo equipo junto a Roberto Paz Jr Que él fue el que hizo la cuenta de tres para su equipo Pero técnicamente Neptuno ya tuvo su primera victoria Entonces ya rompió esa racha Y quizá aquí vaya por todo en la copa Justamente en el programa de Silvín Viterucha Estuvimos invitados Y Neptuno amenazó también por ese campeonato de ESPW ¿Podemos esperar que tal vez los resultados De esta función de aniversario Salgan retadores para el campeonato? Sí, todo lo que pasa en la función es importante para el campeonato Toda derrota, toda victoria es importante Para saber quién va a ser el siguiente retador Y pues sí, la copa es algo muy importante Y quien se la lleve seguramente va a tener Un ascenso importante en las carteleras Y por qué no una oportunidad titular en un futuro cercano ¿Cómo surgió ese campeonato? Pues surgió hace un año Con la idea de crear algo diferente Algo nuevo Algo que ofreciera a todos los que van a las funciones Una combinación de estilos No solamente lucha mexicana No solamente la lucha tradicional Que estamos acostumbrados a hacer aquí en Guadalajara Sino pues con los mismos elementos de aquí Que tienen muchísimo talento Mostrar diferentes estilos Mostrar variantes Adaptar conceptos de diferentes partes de México y del mundo Y pues esa es la idea Generar una promotora Donde los luchadores puedan lucirse Donde puedan tener grandes luchas Donde puedan mostrar todo su talento Sin necesidad de que estén en luchas En donde puedan quedar opacados O donde no se les dé la oportunidad de lucirse Como debe ser Porque los que están en ESPW Han demostrado en otras promociones Y en otras arenas Que tienen mucho talento Entonces por eso es que están aquí Y pues esa es la idea principal En este primer aniversario de ESPW ¿Están tirando la casa por la ventana? Sí, sí, definitivamente Estamos tirando la casa por la ventana Como les decía Creo que es el mejor cartel Que hemos tenido hasta ahora De inicio a fin Yo creo que no puedes decirme Una lucha que parezca Que no tenga potencial Para robarse la noche Entonces sí Creo que este cartel Va a dar de qué hablar No solamente el día de la función Sino todo lo que queda de año Y esperemos que sea Una de las mejores funciones Jamás presentadas en la Roberto Paz Y por qué no La mejor Este es el primer aniversario De ESPW ¿Qué viene a futuro En la empresa ESPW? Y para los luchadores Que están dentro de ESPW Pues mira Próximamente Anunciaremos más fechas Porque este primer aniversario Es un evento importante Es un momento Pues que yo creo que Es el momento más grande Que hemos tenido hasta ahora Pero la idea Es que no sea hasta aquí La idea es que continuemos Trayéndoles buena lucha Que continuemos Con lo que venimos haciendo Y que próximamente Tengamos más funciones Que haya nuevos luchadores Que vengan de otras partes Que nuevos luchadores De aquí de Guadalajara También puedan incorporarse En las carteleras Y que los que ya tenemos aquí Pues puedan seguir ascendiendo En el orden de las luchas Que puedan tener oportunidades Por el título próximamente Y pues todo eso Dependerá de los resultados Que tengamos acá De sus desempeños De cómo la gente Vea sus luchas Porque es muy importante También eso Que lo que la gente opine De las luchas También pues Importa bastante Para saber Quién merece una oportunidad titular Quién merece estar en una copa Quién merece Estar en una lucha estelar ¿A SPW puede llegar A no sé Una gran empresa O con otras empresas O con otras empresas O con otras empresas Más adelante? Pues no sé Esas cosas No se planean Esas cosas Pasan porque Porque sí Pero Pero si alguna empresa Pues tiene problemas Con SPW Y luego llega Y hay alguna invasión O algo así Pues Estaremos listos Para responder Pero Pero te digo Esas cosas no se planean ¿Habrá más kids En esa misma división? Esperamos que sí Esperamos que Que la división Cada vez vaya creciendo más Que la división Tenga nuevos elementos Que Los que ya tenemos Ahora Que son los que van a participar Que pues Puedan seguir Demostrando Todo el talento que tienen A pesar de De la edad Que Ya son luchadores Que Tienen una buena base Que tienen Un gran nivel Y que lo demuestran Función tras función Que muchas veces Terminan Aplaudidos Ovacionados Por la gente Que va ¿Algo que quieran Añadir? Pues que los esperamos Este 16 Y la verdad Desde la primera lucha Hasta la lucha estrella Todos nos vamos a subir A dar luchas de calidad Como lo sabemos hacer No pues la verdad Este No se pueden perder Este gran cartel Donde Seamos Eh Compitiendo con una copa La verdad Voy a echarle Todas las ganas Y Ustedes van a ver Y no se lo pueden perder Este Este sábado 16 de julio No pues Que vayan Y así están Y Y hay elotes Pues que se desucita Este sábado 16 de julio Y pues Le voy a echar Todas las ganas Para llevarme esa copa A casa Y pues No me importa El rival que sea Una curiosidad ¿Qué significa ACW? Significa All Style Pro Wrestling Es pues Básicamente Nuestro Nuestro lema Todos los estilos De lucha En una sola función Y pues Ya saben que Este Sábado Tenemos el aniversario 7 y media Tendremos Convivencia Media hora antes Con todos los luchadores Del cartel Tendremos Una cartelera Llena de talento Que no se pueden perder Pueden adquirir Sus entradas El día de la función Ahí en la taquilla De la arena Y A partir de las 3 de la tarde Y pues Gracias por acompañarnos A todos los medios Presentes A todos los que nos han Visualizado a través De Las redes sociales Y pues los esperamos Este próximo Sábado 7 y media Es un evento Que no se pueden perder Créanme que si no van Se van a arrepentir Van a escuchar Todo lo que vieron ahí Y van a terminar Arrepentidos de no haber ido Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!